Estas son las series nominadas al globo de nominaciones extrañas a fans series de televisión. Ante cada nominación, los responsables de las distintas series están a la expectativa. Alguno podrá pensar que no necesitan ningún premio para validar su trabajo, pero lo cierto es que un reconocimiento nunca está de más. Que el nombre del show tenga al lado la etiqueta de nominado, da cuenta del respaldo a la producción. En ese sentido, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, EPA, acaba de dar a conocer a las series nominadas para los Globo de Oro 2023, y ya tenemos que hablar de un programa que brilla pero por su ausencia, y puede generar sorpresa en sus seguidores. Hablamos del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. Aunque cuenta con una valoración en India 6, 9, que podría considerarse aceptable. Los encargados de decidir las menciones prefirió dejarla de lado y seleccionar otros nombres que de todas formas, también merecen ese lugar de privilegio.